Todo el mundo dice que me he visto raro Que por qué no voy a fiestas ni me he alcoholizado Mis amigas dicen que por qué nunca he besado un vato Si supieran que yo jalo para el otro lado I like to be alone, me gusta como soy Don't care about your words, me pa' la madre de tu opinión I like to be alone, me gusta como soy Don't care about your words, me pa' la madre de tu opinión Que si soy falsa punk, que por qué se lo hago pop Que no soy lo que soy y fingiste depresión Pelo multicolor, ignorarte es mi pasión Tú te crees profesor y la del traje soy yo Todo gay, I don't care, es el outfit of the day Todo gay, I don't care, tú eres puro copy-paste I like to be alone, me gusta como soy Don't care about your words, me pa' la madre de tu opinión I like to be alone, me gusta como soy Don't care about your words, me pa' la madre de tu opinión Wey, que pedo con broses Ya viste que no tienes cejas Es bien realista, ¿no? Pinché TikToker Todo gay, I'm gay Esa es la fría que te Todo gay, I don't care Pero es puro papi I love to be alone Me gusta como soy Don't care about you It's me by the matter to be I love to be alone Me gusta como soy Don't care about you It's me by the matter to be No I love to be alone I love to be alone I love to be alone Gracias.